No sé si es esta casa, si ¿Entro yo? ¿Entro yo? ¡Que hay otro! ¡No! 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 ¡Hey mira aquel! ¡Toma, to'a to'a listado! ¡Noooo! ¡еhhh mira aquel! ¡No tiene que ser! ¡Hasta todo! ¡Toma! ¡Toma, to'a, tomo le dao! ¡No! ¡Noooo! ¡Me cago en tu sida! ¡Lo he tirado! ¡Que he retrasado! ¡Se estaba haciendo la partida de su vida! ¡Que me tira flecha! ¡Mucho más la que he esquivado! ¡La que he esquivado, compadre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale, ya sabía por qué iba! Sí, 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 es el que me ha matado, ¿eh? ¡Ah, pues mira! ¿Has visto cómo ha pillado? ¡Pues ahora sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Infinite! ¡Ah! ¿Has visto la flecha? ¡Hecho vi! ¡Está ando con su ojo, ¿eh? ¡Que viene! ¡Vale, vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Que tonto! ¡Está cayendo la trampa! ¡Que tonto eres, Marquinhos! ¡En serio! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No tiene nada para ti! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ah! ¡No, ojo! ¡No, ojo, ojo! ¡Tío! ¡J! ¡Mira, mira esto, mira esto! ¡U, i, u! ¡Ah! 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 ¡HACKER! ¡Infinite! ¡Infinite! ¡H Matteo, u, u! ¡Heu, u! ¡H Matteo, u! ¡H Matteo, u! ¡H Matteo, u! ¡Te me estás pegando! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No eres tú! ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Qué le duro, le duro! ¡Dale, dale! ¡Le otro, otro, otro! ¡Que saque! ¡Que viene otro! ¡Que hacker! que no yo pensaba que pasa bien advertido en serio que yo no si yo no me puede matar toma pero casi sin querer totalmente pero que ha volado que no tiene que no tienes antinopas que no tienes no para que me viene un pavo tío que soy yo que viene todo confiado que viene todo confiado al colega lo menos lo reconozco no 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 he vuelto a tirar las botas de oro las cosas de infinity una peña que quiere decir que estaba bajo no es mi culpa . . Eh, caído en dos pavos ! . O, te vas a pegar. Ni me ha tocado. O, pero era un pavo. . Eh, mira que guapo. Ufff! Mira que guapo No llega No llega No llega, te digo Yo gasto flash ahora ACHIM! Ahí Yo me ayudo de las manos Generas Ven-y Bien Chau! Bien Chau!